Bueno José, ¿cómo se encara este segundo desplazamiento consecutivo y con las bajas que tiene el equipo tras la derrota de la semana pasada? ¿Cómo se encara todo eso para ir a motivo? Bueno, pues bueno, como toca, ¿no? Con ilusión, con ganas, con ganas de resarcirnos de la última derrota porque siempre, bueno, quiere el equipo levantarse lo antes posible y bueno, nos toca en un campo, sabemos que es complicado, complejo, pero bueno, vamos con esa ilusión, esas ganas y esa ambición de levantarnos lo antes posible. José, tú el otro día, aparte de hablar algo del árbitro, decías que había que hacer autoprítica, ¿no? Después de, no sé si es que viste que bajó el equipo un poco los brazos o por qué dijiste eso de esa tarde. Bueno, la autocrítica un poco no porque el equipo bajó los brazos, yo creo que el equipo al contrario, corrió más que nunca, lo que pasa es que corrimos mal, corrimos con más corazón que con cabeza y eso hace que la desorganización, el desorden o el destiempo parezca que aparecen otras actitudes que no es real. El equipo tuvo, sufrió la segunda parte bastante con uno menos, pero la implicación de todos los jugadores fue máxima y eso no se puede reprochar nada y me siento o nos sentimos orgullosos de nuestros jugadores, pero sí es verdad que quizá la frustración de esas decisiones un poco nos sacó de esa organización o de estar con la misma idea, aunque ofrecimos con uno menos, aunque es verdad que esa dificultad era patente durante tantos minutos. Y bueno, los golpes continuos, ¿no? El tener la expulsión y el penalti y el gol en el 43, luego creo que le valía el empate y luego nada más empezar otro penalti en el 47, la segunda parte, pues son demasiados golpes continuos y quizá el equipo ahí sí demostró esa quizá frustración ante esas adversidades que, bueno, que diría, debemos controlar en otros momentos, sobre todo más que nada para no encajar demasiados goles, ¿no? Quizá el otro día más que la derrota en sí porque con un jugador menos tantos minutos, pues bueno, la derrota quizá puede tener hasta lógica, pero sí intentar de que nos haga tanta mella en el resultado final. Cuando te quedas con un 10, entre todos, se le nota, ¿no? Pero no se lo notas demasiado a vosotros, es decir, no da la impresión de que cuando os viene una de esas, no te voy a decir que bajéis los brazos, pero que no competís. No, no estoy de acuerdo para nada, Pedro. Habrá momentos, no que no competimos, sino que sí, hay momentos que hemos perdido quizás el orden de una organización con un jugador menos porque hemos hecho más de corazón que de cabeza, como digo, pero hay partidos como el de Cáceres que con uno menos desde el minuto 20, el equipo hasta el minuto 77, que fue el 1-0, pero mostró una gran organización, no se notaba que había un jugador menos y le pusieron muy difícil las cosas a Cáceres. Hay que hablar con fundamento y con argumento y con conocimiento de no haber visto solamente un partido, sino estamos hablando de situaciones durante una temporada que son ocho partidos en las cuales tres de ellos hemos jugado más de 45 minutos con un jugador menos. Lo normal que cuando juega un jugador menos, pues aparezca más espacio si además tú tienes la ambición o la intención de ir a por el partido. Si te muestras más defensivo, más rácano, más austero, pues normal que vas a estar más organizado, vas a estar más protegido y puede que saques un punto, pero va a ser más difícil sacar los tres. Nosotros en estos casos, como en otras situaciones, hemos intentado ir por los tres. Hay veces que nos ha salido bien o bastante bien, como fue el día que conseguimos el campeonato en las cabezas con un jugador menos también del minuto 20 y conseguimos remontar un 0-2, un 1-2 o incluso un 1-3 con un jugador menos. El día de Cáceres también lo hicimos genial, pero hay veces también que sale cruz y en este caso el día de Córdoba o el día del otro día de Vélez salió la cruz, pero en eso en el riesgo está el resultado. Si supiéramos que con un método o con una manera de actuar vamos a tener 100% de eficacia, pues todo el mundo lo haríamos, pero sabemos que subimos unos riesgos y que a veces puede salir bien y otros mal. Bajas muy sensibles, imagino José, antes del fin de semana por la sanción de Oca, los dos lesionados tras el partido de Vélez. ¿Cómo lo asumís? Bajas sensibles en ese sentido. Sí, es verdad que son tres jugadores que normalmente estaban siendo habituales en el once porque están en un buen estado de forma a nivel individual, pero bueno, también tranquilos porque sabemos que los compañeros que están por detrás están apretando. Quizás restamos posibilidades a la hora de poder decidir en un once y posibilidades de tener en el banquillo, ¿sabes? Pero bueno, tenemos un jugador suficiente y tenemos un nivel suficiente en la plantilla como para poder subsanar esas bajas, aunque perdamos potencial en cuanto a cantidad de opciones. Pues Sáquez lo que Sáquez va a ser una defensa novedosa, porque no va a estar ni Durán ni Oca, que venían siendo titulares y cuando uno jugaba, jugaba al otro. Cuando uno jugaba a Oca, jugaba Durán con cruz y si no al revés. Esa defensa novedosa puede salir bien o puede salir mal porque todavía no la has visto competir a ese nivel. Sí, está claro que no sabemos cómo va a salir el partido de Cataluña porque además vienen a mejor con menos ritmo de partidos los que jueguen, ¿no? De continuidad en el juego y de rendimiento, pero estamos tranquilos por eso porque sabemos que son jugadores que tienen nivel y que tienen ganas de demostrar que también son capaces de quedarse en el once de inicio. José, del Montijo, ¿qué podemos decir? Un equipo que estamos juntos, ¿no? De vosotros, no puede ser por lado, pero ustedes también están ya tres de arriba, tres de abajo, pero la liga, como quien dice, todavía aquí no se ha rotonado, ¿no? No, bueno, está claro. A nosotros estamos en una zona tranquila, estamos en una zona en la cual entra dentro del objetivo general a nivel deportivo del club, una zona en la cual media. Que evidentemente vamos a intentar siempre estar un poco mejor, siempre que podamos, e intentar, bueno, estar lo más lejos de la zona baja. Eso te lo va a dar el día a día y, bueno, y al final puedes intentar sacar puntos de todos los campos y de todos los partidos, tanto como visitante como local. Sabemos que el Montijo es un rival complicado que como local es un equipo muy competitivo, muy agresivo y muy contundente, que además tiene una afición muy animosa y eso, bueno, lo hace también, pues, un rival aún más difícil. Que además viene en buena dinámica, ¿no? Que viene de buenos resultados, tanto en casa como después de haber ganado un San Roque por 1-2. Así que, bueno, sabemos que es un rival complicado, un partido complicado, que tenemos que hacer las cosas bastante bien, pero bueno, ya lo hemos hecho otras veces y vamos con esa ilusión y con esas ganas. Como que he dicho, los equipos a los que entrenan no solo este, ¿no? Son equipos fiables, son equipos bien trabajados, pero además en defensa son fuertes. ¿Te preocupa mucho de ser el segundo equipo más goleado? No, son situaciones que no le prestamos excesiva, digamos, atención, sí, porque tienes que estar atento a por qué vienen esos goles, pero al final también es verdad que, bueno, que son, la mayoría de los goles han llegado con resultados ya en los cuales íbamos, o momentos en los que íbamos con un joder menos o muy mermados ya, pero bueno, a pesar de que tenemos que ser autocríticos e intentar buscar solucionar todo eso, tampoco es algo que nos obsesione, ¿no? Que estemos excesivamente obsesionados en ese sentido, digamos, por las estadísticas. Vamos a intentar recortar y, igual que en otras ocasiones hemos conseguido, dejar la portería incluso varias veces consecutiva con la portería cero, ¿no? Intentar buscar más esa línea e intentar mejorar. Al final esto es eso, cualquier aspecto negativo, intentar mejorarlo para que todo vaya a su orden. José, el sábado y el domingo, tanto el sábado como el domingo en Extremadura se espera muchísimo agua, el campo sin participar, ¿eso os puede afectar de más a vosotros en el juego? Camboya, por si es difícil en ese campo, respecto a vuestro juego que desplegáis en Chapín, ¿la lluvia que puede caer el sábado y el domingo, que se espera diluvio, os puede afectar de más a vuestro juego? Bueno, al final tenéis que adaptar a las circunstancias, tanto ellos como nosotros tendremos que adaptar, bueno, a su campo ya estarán ellos más habituados, como siempre hablamos, además si es experto oficial, ellos estarán muy adaptados a su campo y bueno, ya las condiciones climatológicas, pues nos tendremos que adaptar a los dos, al final no nos queda otra y bueno, todos los jugadores pues habrán jugado en algún momento en experto oficial en su carrera deportiva y bueno, y para eso también esta semana pues hemos hecho alguna que otra sesión en Picadueña para intentar adaptarnos a la lluvia, bueno, pues al final también veremos la cantidad de agua que cae, pero lo que sí se espera es un partido en el que haya mucho juego aéreo, muchas disputas, muchas segundas jugadas, mucha agresividad competitiva y bueno, y bueno, y para eso vamos a intentar ir preparados. Se te voy a preguntar, ya por eso lo que eres manager general deportivo también del club, desde el otro día se acabó un comunicado con el tema del Cádiz, muy molesto por haber tocado a los chavales de la cantidad y demás, ciertamente enojados por ese tema, os parece que ese modo de proceder que denunciáis del Cádiz es habitual en otro equipo y no sé, porque el Cádiz prácticamente lo dicen, llega la mayor, el Cádiz me decían a mí ayer, que esa no es la forma de proceder y se sorprende un poco porque está al caer el partido contra el Cádiz y sospechan que... El club ha hecho una cosa muy inteligente y es que ese comunicado ha llegado a principios de semana, entonces hoy ya queríamos estar centrado en el Montillo y no vamos a opinar de ese aspecto, o sea, vamos a traer ningún comentario, el comunicado está ahí, yo creo que tiene lo suficientemente explicativo como para sacar de ahí cualquier jugo, cualquier noticia y a lo escrito nos remitimos, no tenemos por qué seguir avanzando en ese tema, yo creo que ya está todo dicho y bueno, que cada uno que lo utilice y lo maneje como crea conveniente.